¡Sí, sí, sí! ¡Nadarro! ¡Sí, sí, sí! ¡Nadarro! ¡Ay, definitivamente! ¡Cuántos regalos con nuestros amigos! ¡Y aquí está! ¡La incondicional! ¡Hazmin! ¡Hazmin Adarro! ¡En el escenario está! ¡Nada Red de Producciones! ¡Presistando! ¡Curete casarte conmigo! ¡Y ahora quién pasó! ¡Para todos los amores que curan amor eterno! ¡De verdad! ¡Nadarro de Producciones! ¡Nos vamos recorriendo! ¡Todo el Perú! ¡Y toda Sudamérica! ¡Sí, sí, sí! ¡Palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Una bandecita a las mujeres! ¡Oye! ¡Una bandecita a las mujeres! ¡Y otra! ¡Una bandecita a las mujeres! ¡Así! ¡Una bandecita a las varones! ¡Y ahora canta! ¡Hazmin Cabarro! ¡Cómo dice! Por qué me juraste casarte conmigo Por qué me engañaste diciendo que me amas ¡Una bandecita a las mujeres! Por qué tú fingiste estando con goce ¡Oye! Por qué traicionaste a mi corazón Solamente las mujeres los canta con amor ¡Ahora estoy tomando para olvidar Con tu amor ingrato con tu amor ingrato que me traicionó! ¡Ahora estoy tomando para olvidar ese amor ingrato que me engañó! ¡Ahora! ¡Jazvin Agarro! ¡Quién no es tope! ¡Quién no es tope! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¿Quién toma? ¡Moranita o tu casuín! ¿Dónde están los amigos? ¡De Cochabamba! ¡Santa Cruz! Los amigos de Goton, Caroneta, los amigos de Chica Chica, nos vamos a venir, besos Vamos a saltarnos, a ver Saltarnos, saltarnos, hey, hey, saltarnos, saltarnos, hey, hey, saltarnos, saltarnos, hey, hey Toma que toma, la cerveza, toma que toma, la chelita, toma que toma, toma que toma, tu cerveza, ay, ay, ay Toma que toma Porra que me juraste, casarte conmigo, porra que me engañaste, diciendo que me amas Porra que tú fingiste, estando con otra, porra que traicionaste a mi corazón Como lo canta la gente de Chile Dice Ahora estoy tomando Para olvidar A tu amor ingrato Que me traicionó Otra vez Ahora estoy tomando Para olvidar Para olvidar Ese amor ingrato Que me engañó La solterita va coincida ¿Dónde? El Isabel En Puno, Perú ¿Dónde está la señora Jacinta? ¿Dónde está la cervecita? Ahora estoy tomando Para olvidar A tu amor ingrato Que me traicionó ¡Otra vez! Ahora estoy tomando Para olvidar Ese amor ingrato Que me engañó ¿Cómo te gusta la chela? ¿Cómo te gusta la chela? ¿Cómo te gusta la chela? ¡Así! ¿Cómo, cómo, cómo te gusta la chela? ¡Chupa que chupa! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! ¡Ay qué rico! ¡Y la calidad de Axel Record! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡ jedardo! ¡Ch Carlos de esta! ¡Me muere! Desde anoche Tinta, cintura Rico, 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 rico mami Para mi amiga Maricruz Muchísimas gracias El día de hoy es presente ¿Y dónde están los amigos de Bolivia? ¿Dónde está mi amigo Aldo Naval? De la empresa América Récord Internacional